Considerado como uno de los sistemas más sofisticados y con cientos de ojos en piedras negras, el centro de control y comando se ha convertido en una herramienta invaluable para la vigilancia y la seguridad de la que es considerada la frontera más segura de todo México. El C2 es un sistema de inteligencia operado las 24 horas por elementos de seguridad pública, los cuales ya están altamente capacitados. Este centro de control y comando fue costeado en aproximadamente 15 millones de pesos, los cuales estuvo involucrado tanto el ayuntamiento como el estado de Coahuila. Ponemos en funcionamiento una avanzada central de comando y control C2, con monitoreo de cámaras en la ciudad y en algunos de los propios vehículos oficiales, que estarán operándose las 24 horas del día con personal propio del área de seguridad y enlazado al sistema estatal de videovigilancia, ampliando así la cobertura. También ha sido de suma atracción para los empresarios, quienes buscan tener amplia seguridad en sus inmuebles. ¿Por qué? Porque va ligado desde su inmueble hasta el C2 y posteriormente hasta el C4. Entre nuestro proveedor y comerciantes de la localidad que están interesados en adherirse a este sistema de videovigilancia para sus comercios o para sus empresas. Hemos estado mencionando que una de las benevolencias de este sistema, dada la tecnología avanzada con la que cuenta, es que podemos dar el plus de solicitar a empresas o a comerciantes que se adhieran al mismo. En la actualidad, el Departamento de Seguridad Pública Municipal ha logrado la ubicación de personas que infringen en algún delito gracias a la vigilancia en cada rincón de la ciudad. Para hacer mucha prevención sobre todo, de igual manera se han logrado algunas detenciones, evitado algunos hechos delictivos, por ejemplo de robo. De igual manera hemos dado con responsables, así mismo se han recuperado vehículos, en este caso una motocicleta de la marca Ducati, gracias a las cámaras de seguridad que ahora tenemos en el C2. Una de las funciones primordiales del C2 es el apoyo para las investigaciones, así como la ubicación de cada vehículo y la identidad de cada uno de los tripulantes de las unidades que entran y salen de Piedras Negras. Cerca de 200 acciones que se han llevado a cabo donde ha habido necesidad de que intervenga la policía para atender en su mayoría temas que tienen que ver con faltas administrativas, pero también recientemente con otros temas que tienen que ver con algunos delitos que se han cometido. Ese es el propósito de este sistema, irnos familiarizando en su manejo, irnos familiarizando en los procedimientos que tocan a este sistema de videovigilancia inteligente para poder sacarles el mejor provecho posible. Por lo delicado de la información que se maneja en el C2, todos los agentes que operan tienen actualizadas las pruebas de control y confianza. Además, todos serán licenciados en criminología. Buscamos que sean profesionistas de la licenciatura en criminología para que tengan un perfil más o menos adecuado con las tareas que aquí van a estar desarrollando. Los monitoristas que tenemos ahorita son elementos de la policía municipal que están haciendo esta labor de manera provisional con nosotros y que también tienen sus exámenes de control y confianza. Gracias a la prevención y vigilancia inminente garantizada del C2, existen empresas y comercios de distintos rubros interesados en hacerse del servicio de este centro de control. Se pretende ofrecerlo a los comercios locales para que con su participación se pueda incrementar esa capacidad de monitoreo en videocámara. Después de que se dio a conocer la operatividad del C2 aquí en Piedras Negras y de que un grupo de empresarios, a los representantes de las cámaras empresariales, se nos dio, pues ahora hace que un tour, una visita presencial ahí a las instalaciones del C2 a principios de año, pues se nos comentó que inclusive había la posibilidad de que algunos comercios que estuvieran interesados podían enlazar sus equipos de cámara al C2. Pues sí, hay interés de algunos comercios, de pequeños y medianas empresas aquí en Piedras Negras que han manifestado la posibilidad de hacer alguna inversión para que sus cámaras estén enlazadas. El sistema de vigilancia inteligente ha sido catalogado como una gran inversión en la ciudad. Incluso las distintas universidades también buscan adherirse a este sofisticado sistema. El C2 está buenísimo en términos coloquiales. A mí se me hace muy bien atinado el invertir en este tipo de proyectos. Aparte el que esté vinculado con las cámaras estatales también permite tener mayor visibilidad de la ciudad. Y la verdad es que personalmente me ha tocado verlo cómo la nitidez y la calidad de la imagen en los videos es tan buena que puedes ver incluso casi casi lo que estás escribiendo en el celular cuando vas conduciendo. También por ahí sé que hay un proyecto con la iniciativa privada, con empresas principalmente y pues también me gustaría que también fuera más abierto con la escuela para poder conectar nuestras cámaras al sistema del C2 que tiene el municipio. Un Piedras Negras moderno y con amplia seguridad es lo que se ha apostado en esta administración actual de la alcaldesa Norma Treviño. También en coordinación con el propio gobierno del estado de Manolo Jiménez Salinas. Por lo cual el 79.5% de los nigropetenses se sienten seguros según la encuesta nacional de seguridad urbana y que definitivamente el C2 ya forma parte fundamental de esta gráfica. Con edición de Ronnie Ruiz para GMN, Julio Fernández.